Ven, gozate mi hermano Porque la fiesta comenzó Deja que digas que estamos locos Y glorifica a tu Creador Ven, gozate mi hermano La fiesta es del pueblo de Dios Deja que digas que estamos locos Y glorifica a tu Creador Recuerda que la vida ansaba Que hasta su esposa lo criticaba Que esperas tú Para sentirlo es el mismo gozo Es el mismo Cristo ¡Que se sienta! Ven, gozate mi hermano La fiesta es del pueblo de Dios Con alegría Ven a cantar Ven a adorar Ven a gozar Recuerda que la vida ansaba Y hasta su esposa lo criticaba Que esperas tú Para sentirlo es el mismo gozo Es el mismo Cristo ¡Y hasta Tabasco! ¡Vaya Juanito! Recuerda que David danzaba y hasta su esposa lo criticaba ¿Qué esperas tú? Para sentirlo es del mismo gusto, es del mismo Cristo mi corazón Lista que canta, la de que la te alaba, que alaba, que hermoso es Cantarle a Cristo, mi Cristo lindo, mi Cristo vivo Llegó la cumbia Oye mi hermanito quiero invitarte, que juntos adoremos a Dios Vamos todos juntos a glorificarle y sentir la presencia de Dios Deja que mi Cristo venga a visitarte y de su amor poder contagiarte Todos tus problemas irán desde ahora, sobre Cristo está la solución Penas y tristezas quieren agobiarte y desamor poder separarte Todos tus problemas irán desde ahora, tus pesares y tus sufrimientos Él es el camino, verdad y la vida, no desprecies a su llamamiento Él es mi Jesús, el dador de la vida, a mí es dueño de mi corazón Ven amigo, ven a los pies de Jesús, mi Señor No te tardes más, hoy quiere darte salvación Ven amigo, ven a los pies de Jesús, mi Señor No te tardes más, hoy quiere darte salvación ¡Recibe! ¡Recibe! Ven amigo, ven a los pies de Jesús, mi Señor Ven amigo, ven a los pies de Jesús, mi Señor No te tardes más, hoy quiere darte salvación Ven amigo, ven a los pies de Jesús, mi Señor No te tardes más, hoy quiere darte salvación Saludos a nuestro hermano, Milton Antonio, García Cervantes, ingeniero de grabación ¡Vos a la madre! ¡Vos a la madre! No te tardes más, hoy quiere darte salvación Cuando andaba en el mundo, servía Satanás Pero conocí a mi hijo, me enamoré de él Ahora tengo vida nueva y me dio la libertad Ahora tengo vida nueva y me dio la libertad Por eso le alabo, por eso le canto, por eso le amo con todo mi ser Por eso le sirvo, por eso le adoro, por eso me rindo con el corazón Cuando andaba en el mundo, servía Satanás Pero conocí a mi hijo, me enamoré de él Ahora tengo vida nueva y me dio la libertad Ahora tengo vida nueva y me dio la libertad Por eso le alabo, por eso le canto, por eso le amo con todo mi ser Por eso le sirvo, por eso le adoro, por eso me rindo con el corazón ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Pero con mucho gozo! ¡Como dice Oqueza! ¡Esto es para que te goces, hermano! Yo te invito, mi hermano, que te goces con amor Yo te invito, mi hermana, que te goces con Jesús Yo te invito, mi hermano, que te goces con amor Yo te invito, mi hermana, que te goces con agua, ¡viva! Por eso le alabo, por eso le canto, por eso le amo con todo mi ser Por eso le sirvo, por eso le adoro, por eso me rindo con el corazón ¡Claro que sí! Y sigue el gozo, ¿con quién? Con amigos de Dios Jehová mandó a Moisés, a sacar a su pueblo de Quito Llevándolos por el desierto, rumbo a la tierra prometida El pueblo tendría que cumplir, ordenanzas que Dios les daría Jehová con Moisés siempre hablaba, diciendo siempre lo que haría Pozole recuerda que el pueblo, el día en que han sido librados En casa de la servidumbre, Jehová ya los ha rescatado Jehová no se aparta del pueblo, caminando de día y de noche De día columna de nubes, de noche columna de fuego Producción Producción Emanuel Si señor Jehová recuerda que el pueblo, el día en que han sido librados De casa de la servidumbre, Jehová ya los ha rescatado Jehová no se aparta del pueblo, caminando de día y de noche De día columna de nubes, de noche columna de fuego Y eso es, para que te gozan mi hermano Uy 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Gosa! ¡Mi cumbia! Pozole recuerda que el pueblo, el día en que han sido librados De casa de la servidumbre, Jehová ya los ha rescatado Jehová no se aparta del pueblo, caminando de día y de noche De día columna de nubes, de noche columna de fuego ¡Gosa! 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 Y esto es para que te alabes Soy un hombre bendecido Porque en mí ya no hay tristeza Soy un hombre bendecido Porque en mí ya no hay dolor Soy un hombre bendecido Desde que yo tengo a Cristo Soy un hombre bendecido Dentro de mi corazón Soy un hombre bendecido Por eso vivo contento Soy un hombre bendecido Vivo siempre muy feliz Soy un hombre bendecido Por eso nunca me canso Soy un hombre bendecido De cantar y de reír Soy un hombre bendecido Porque en mí ya no hay tristeza Soy un hombre bendecido Porque en mí ya no hay dolor Soy un hombre bendecido Desde que yo tengo a Cristo Soy un hombre bendecido Dentro de mi corazón Soy un hombre bendecido Soy un hombre bendecido Por eso vivo contento Soy un hombre bendecido Vivo siempre muy feliz Soy un hombre bendecido Soy un hombre bendecido Por eso nunca me canso Soy un hombre bendecido De cantar y de reír De cantar y danzar De cantar y danzar De cantar y de reír De gozar y reír Y de pararme Frente en la cara del diablo Y reírme Y así Ja, 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 ja De cantar y danzar De cantar y danzar Y de gozar y reír De gozar y reír Y de pararme Frente en la cara del diablo Y reírme Y así Ja, 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 ja Todo mundo que lo sepa Jesucristo es la respuesta Todo mundo que lo sepa Jesucristo es la respuesta Música Arriba las manos 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 Con la mano arriba 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 Adorale, 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 adorale Música Y desde la cuenta Dijos Ey, ey Ey, ey, ey Con música yo me gozo, es lo que tengo para gozar Vengan pueblos y alaben con el pandero y el timbal También sonido de armas y balos suenan cantando está Te invito a que sonrías, a que te alegres y aplaudas más Música Con música yo me gozo, es lo que tengo para gozar Vengan pueblos y alaben con el pandero y el timbal También sonido de armas y balos suenan cantando está Te invito a que sonrías, a que te alegres y aplaudas más Que no tarda en venir, aplaudas más La trompeta sonará, te escucharás Si no alabas a Jesús, te quedarás Alegra tu corazón, con música Que no tarda en venir, aplaudas más La trompeta sonará, te escucharás Si no alabas a Jesús, te quedarás Alegra tu corazón, con música Sabor, 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 sabor cristiano Sónimos más, esto es tu amigo Que no tarda en venir, aplaudas más La trompeta sonará, te escucharás Si no alabas a Jesús, te quedarás Alegra tu corazón, con música Música Que no tarda en venir, aplaudas más La trompeta sonará, te escucharás Si no alabas a Jesús, te quedarás Alegra tu corazón, con música Que no tarda en venir, aplaudas más La trompeta sonará, te escucharás Si no alabas a Jesús, te quedarás Alegra tu corazón, con música Música Oye, oye Yo quiero cantar Al único que merece la gloria y honor Quiero cantar Las maravillas que ha hecho conmigo el Señor Yo quiero cantar De agradecimiento a mi Salvador Y también gritar Lo que ha hecho en mi vida El Señor Jesús Música Yo quiero cantar Al único que merece la gloria y honor Y explicar Las maravillas que ha hecho conmigo el Señor Yo quiero cantar De agradecimiento a mi Salvador Y también gritar Lo que ha hecho en mi vida El Señor Jesús Ven, soy nueva criatura Desde aquel día que le entregué Mi pobre corazón Y las cosas viejas pasaron ya Ahora soy su hijo Lo puedo retar con todo mi amor Pues él me ha transformado Con su sangre allá en la cruz Un saludo para mis padres Un saludo para mis padres Un saludo para mis padres Me hizo nueva criatura Desde aquel día que le entregué Mi pobre corazón Y las cosas viejas pasaron ya Ahora soy su hijo No puedo retar con todo mi amor Pues él me ha transformado Con su sangre allá en la cruz Mi Señor Jesucristo Como te queremos Aleluya Me hizo nueva criatura Desde aquel día que le entregué Mi pobre corazón Y las cosas viejas pasaron ya Ahora soy su hijo No puedo retar con todo mi amor Pues él me ha transformado Con su sangre allá en la cruz Y esto es Ahora pues Vete a su hijo Y bailar con todo mi amor Y bailar con todo mi amor Y bailar con todo mi amor Bueno es alabarte mi Señor Darte gloria, honra y honor Porque me salvaste con tu amor Y me diste de tu salvación Puedes alabarte mi Señor Darte gloria, honra y honor Porque me salvaste con tu amor Y me diste de tu salvación Bueno es alabarte mi Señor Darte gloria, honra y honor Porque me salvaste con tu amor Y me diste de tu salvación Puedes alabarte mi Señor Darte gloria, honra y honor Porque me salvaste con tu amor Y me diste de tu salvación Todos vamos a cantarte Cristo Venimos a adorarte todos A glorificarte Cristo Porque me salvaste todos Vamos a cantarte Cristo Venimos a adorarte todos A glorificarte Cristo Porque me salvaste Todos vamos a cantarte Cristo Venimos a adorarte todos Venimos a adorarte todos A glorificarte Cristo Porque me salvaste todos Vamos a cantarte Cristo Venimos a adorarte todos A glorificarte Cristo Porque me salvaste Consentimiento Impacto Misionero Música 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 Y una vez más, impacto a la más que vive él Cristo, vamos a cantarte todos, venimos a adorarte Cristo, a glorificarte todos, porque me salvaste Cristo, vamos a cantarte todos, venimos a adorarte Cristo, a glorificarte todos, porque me salvaste Cristo Y síguete gozando con el Ministerio Musical Cristo, vive Si dicen que yo canto alegre, es porque alabo a mi salvador Si dicen que yo voy al cielo, porque Jesús ya me perdonó Si dicen que yo canto alegre, es porque alabo a mi salvador Si dicen que yo voy al cielo, porque Jesús ya me perdonó Y cándale, alábale, alaba a mi salvador Y cándale, alábale, porque Jesús ya me perdonó Y cándale, y alábale, alaba a mi salvador Y cándale, y alábale, porque Jesús ya me perdonó Si dicen que yo canto alegre, es porque alabo a mi salvador Y si dicen que yo voy al cielo, porque Jesús ya me perdonó Si dicen que yo canto alegre, es porque alabo a mi salvador Y si dicen que yo voy al cielo, porque Jesús ya me perdonó Y cándale, y alábale, alaba a mi salvador Y cándale, y alábale, porque Jesús ya me perdonó Y cándale, y alábale, alaba a mi salvador Y cándale, y alábale, porque Jesús ya me perdonó Y esto es con puro sabor ¡A Cristo! ¡Góstepe Fernández! ¡Ja, ja, ja, ja! Y cándale, y alábale, alaba a mi salvador Y cándale, y alábale, porque Jesús ya me perdonó Y cándale, y alábale, alaba a mi salvador Y cándale, y alábale, porque Jesús ya me perdonó Y de nuevo, desde Veracruz ¡Sí, señor! ¡Ja! ¡Gótate, Miguel Ángel González! ¡Oye, Sammy! ¡Ja, ja, 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 ja! Y cándale, y alábale, alaba a mi salvador Y cándale, y alábale, porque Jesús ya me perdonó Y cántale y alábale, alaba a mi Salvador Y cántale y alábale, porque Jesús ya te perdonó ¡Y nos fuimos! ¡Y nos fuimos! Quiero cantar a mi Dios este coro muy bonito Porque el que salva la vida se llama Jesucristo No encontrarás en el mundo quien sane tus heridas Solo Jesús puede hacerlo si le entregas tu vida Por eso hermano, escucha mi cantón Con este coro a Jesús yo exalto Créele a Él y tú serás salvón Ven a su planta, no lo pienses tanto Todos cantemos que está la masa con alegría Porque con Cristo seremos libres toda la vida Todos cantemos que está la masa con alegría Porque con Cristo seremos libres toda la vida Sabor A Cristo, Cristo Quiero cantar a mi Dios este coro muy bonito Porque el que salva la vida se llama Jesucristo No encontrarás en el mundo quien sane tus heridas Solo Jesús puede hacerlo si le entregas tu vida Por eso hermano, escucha mi cantón Con este coro a Jesús yo exalto Créele a Él y tú serás salvón Ven a su planta, no lo pienses tanto Todos cantemos que está la masa con alegría Todos cantemos que está la masa con alegría Porque con Cristo seremos libres toda la vida Todos cantemos que está la masa con alegría Porque con Cristo seremos libres toda la vida Saludamos el hermano Milton, ingeniero de grabación Y échale ese piano, hermano Todos cantemos esta alabanza con alegría Porque con Cristo seremos libres toda la vida Todos cantemos esta alabanza con alegría Porque con Cristo seremos libres toda la vida Alábale, alábale a mi Señor Alábale, alábale a mi Jesús Alábale, alábale al Salvador Alábale, alábale al Redentor Estamos aquí reunidos, glorificando a mi Señor Llevando cantos hermosos, y así se goza tu corazón Quisiéramos que todos juntos, nos uniéramos en una voz Así para expresarnos, y darle gracias al Salvador Con este ministerio hermoso, que es el propósito de mi Señor Predicando hoy su palabra, el alabanza que él derramó Amigo tú que nos escuchas, te invitamos a que vengas hoy Humillado a los pies de Cristo, y entregale tu corazón Alábale, alábale a mi Señor Alábale, alábale a mi Jesús Alábale, alábale al Salvador Alábale, alábale al Redentor Alábale, alábale a mi Señor Alábale, alábale a mi Jesús Alábale, alábale al Salvador Alábale, alábale al Redentor Saludos para los hermanos de Oaxaca, de Tabasco y por supuesto de Chiapas Chiapas Música Sigue la cumbre Úsate hermano rico Como la nueva Jerusalén Alábale, alábale a mi Señor Alábale, alábale a mi Jesús Alábale, alábale al Salvador Alábale, alábale al Redentor Alábale, alábale a mi Señor Alábale, alábale a mi Jesús Alábale, alábale al Salvador Alábale, alábale al Redentor Música Tú puedes tener vida solo en él Tú puedes tener vida solo en él Él murió por ti en la cuenta cruz Solo por amor en su vida dio Música Tú puedes tener vida solo en él Tú puedes tener vida solo en él Él murió por ti en la cuenta cruz Solo por amor en su vida dio Vida que ofrece mi Cristo Vida que te da su amor Vida que ofrece y perdura Vida que su sangre dio Vida que ofrece mi Cristo Vida que te da su amor Vida que ofrece y perdura Vida que su sangre dio Música Y escucha esto amigo Cristo Jesús dio su vida Solo por amor en su vida Solo por amor en su vida Solo por amor en su vida Vida que ofrece mi Cristo Vida que te da su amor Vida que ofrece y perdura Vida que su sangre dio Vida que ofrece mi Cristo Vida que te da su amor Vida que ofrece y perdura Vida que su sangre dio Vida que ofrece y perdura Gózate, gózate mi hermano Con agua viva Vida que ofrece y perdura Vida que ofrece mi Cristo Vida que te da su amor Vida que ofrece y perdura Vida que su sangre dio Vida que ofrece mi Cristo Vida que te da su amor Vida que ofrece y perdura Vida que su sangre dio Música Que no se apague el fuego Vamos todos a pedirle a Cristo Vamos todos a pedirle al Rey Que nos mande el poder de lo alto Que nos mande su bendición Vamos todos a pedirle a Cristo Vamos todos a pedirle al Rey Que nos mande el poder de lo alto Que nos mande su bendición Y para todo el pueblo cristiano Este es el mensaje Que el Espíritu de Dios Que nos mande el fuego Si el Espíritu de Dios te toca Tú debes estar contento Si el Espíritu de Dios te llena Tú debes estar feliz Si el Espíritu del 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 Espíritu Si el Espíritu de Dios te toca, tú debes estar contento Si el Espíritu de Dios te llena, tú debes estar feliz Si el Espíritu de Dios te toca, tú debes estar contento Si el Espíritu de Dios te llena, tú debes estar feliz Fuego, fuego, el que está cayendo, el que siento en mí Fuego, fuego, el que está cayendo, el que siento en mí Fuego, fuego, el que está cayendo, el que siento en mí Fuego, fuego, el que está cayendo, el que siento en mí Música Fuego, fuego, el que está cayendo, el que siento en mí Fuego, fuego, el que está cayendo, el que siento en mí Fuego, fuego, el que está cayendo, el que siento en mí Fuego, fuego, el que está cayendo, el que siento en mí Música Que se oiga bonito eso Chicaro De nuevo Los ocho Adoradores De Cristo De Cristo De Cristo No estoy de fiesta porque Cristo viene ya Con poder y toda gloria a su pueblo a levantar Estamos preparados, estamos listos, nos vamos ya A gozar esas mansiones que con amor voy a preparar Y pulsa mi hermano Estamos hoy de fiesta porque Cristo viene ya Con poder y toda gloria a su pueblo a levantar Estamos preparados, estamos listos, nos vamos ya A gozar esas mansiones que con amor voy a preparar Celebremos su grandeza, celebremos su poder Aclamemos todos juntos, digan todos viva el rey Celebremos tu grandeza, celebremos tu poder Aclamemos todos juntos, digan todos viva el rey Y Señor Jesucristo Como te queremos Puro sabor y puro sabor Aleluya Celebremos tu grandeza, celebremos su poder Aclamemos todos juntos, digan todos viva el rey Celebremos su grandeza, celebremos su poder Aclamemos todos juntos, digan todos viva el rey Aclamemos todos viva el rey Celebremos su grandeza, celebremos su grandeza, celebremos su poder 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 Aclamemos todos juntos, digan todos viva el rey Celebremos su grandeza, celebremos su poder Celebremos su grandeza, celebremos su poder Celebremos su grandeza, celebremos su poder Comparte, luna Venimos a alabar al que vive Desde el cielo con gozo, señor Con instrumentos te venimos cantando Por agradecimiento, mi Dios Las hojas hoy te alaban, señor El timbal te retica, señor Batería te alaba, señor Todos juntos te alabamos, Jesús Y desde el cielo le canto esa alabanza Con mucho gozo te cantamos, señor Y esta noche yo te invito, mi amigo Que le cantemos a una sola voz Estoy muy agradecido Porque me ha dado salvación Que la ha roto mis cadenas Y por tu amor hoy libre soy Estoy muy agradecido Porque me ha dado salvación Que la ha roto mis cadenas Y por tu amor hoy libre soy Que la ha roto mis cadenas Que la ha roto mis cadenas Y por tu amor hoy libre soy Que la ha roto mis cadenas Y por tu amor hoy libre soy Que llegó el mango A gozar Y al izquierdo Esto es tuyo El güero de timbal Que la ha roto mis cadenas Y por tu amor hoy libre soy Y por tu amor hoy libre soy Estoy muy agradecido Porque me ha dado salvación Que la ha roto mis cadenas Y por tu amor hoy libre soy Somos los alumnos del taller del maestro No te confundan hermano Vaya Y seguimos gozando Con Revención Jesucristo viene pronto Y pronto nos llevará Jesucristo viene pronto Y pronto nos llevará El que no esté preparado A sufrir se quedará El que no esté preparado A sufrir se quedará Los que guardan su palabra Derechito al cielo van Los que guardan su palabra Derechito al cielo van Los que niegan su palabra En el infierno llorará Los que niegan su palabra En el infierno llorará Y gozate hermano Jesucristo al cielo van Jesucristo viene pronto Y pronto nos llevará Jesucristo viene pronto Y pronto nos llevará El que no esté preparado A sufrir se quedará El que no esté preparado El que no esté preparado A sufrir se quedará Los que guardan su palabra Derechito al cielo van Los que guardan su palabra Derechito al cielo van Los que niegan su palabra En el infierno llorará Los que niegan su palabra En el infierno llorará ¡A sufrir se quedará! A su nombre gloria, gloria 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 Y a su nombre gloria ¡Adiós! Luz para los hermanos Jorge, allá en el plan Veracruz México ¡Gózalo, paisano! Luz para los hermanos Luz para los hermanos ¡A su nombre gloria, gloria! Luz para los hermanos A su nombre gloria, gloria A su nombre gloria, gloria A su nombre gloria, gloria Señoras y señores Hermanos y hermanas, niños y niñas Presentamos a nuestro hermano May Valencia desde la ciudad de Guasajualcos En las percusiones Venga de duro viejo En las percusiones Venga de duro viejo Venga de duro viejo Venga de duro viejo No es momento de pensar Que yo todavía tengo El tiempo de decir En realidad es lo que quiero Tal vez ya no habrá mañana Por el tiempo en que vivimos Terremotos han llegado A sacudir toda tu casa La avenida de mi gusto Esto a pronto a realizarse Ya no son solo palabras Sino que no habrá, sino que hoy lo ha demostrado De desmayar, de desmayar Hermano, como te encuentras Estás seguro Que irá, de desmayar, de desmayar, de desmayar Y a la trompeta, de desmayar Y a la trompeta, de desmayar Ya viene el rey de gloria Estás seguro Estás seguro Que irás con él El tiempo Ya viene el rey de gloria Ya viene el rey de gloria Por una iglesia Por una iglesia Que ha sido fiel El tiempo Que está cercano Ya no es momento De desmayar Gózate, gózate Con Cristo, con Cristo Mi rey Santo eres tú Santo eres Señor Santo eres tú Quiero ser como tú Santo eres tú Santo eres Señor Santo eres tú Quiero ser como tú Con las fuerzas de mi alma Y las fuerzas de mi corazón Yo quiero imitarte Quiero ser como tú Jesús Amar a mi enemigo Ora siempre por él Y si alguien me aborrece Puede amarle cada día más Santo eres tú Santo eres Señor Santo eres tú Quiero ser como tú Santo eres tú Santo eres Señor Santo eres Señor Quiero ser como tú En medio de las pruebas Es muy difícil avanzar Y en las tentaciones Todavía más difíciles Pero si vivimos En ayuno y oración El enemigo no podrá evitar Que invitemos a Jesús Santo eres tú Santo eres Señor Santo eres Señor Santo eres Señor Quiero ser como tú Santo eres spell Oye Alex Y suéna mi tambor Santo eres tú, santo eres Señor Santo eres tú, quiero ser como tú Santo eres tú, santo eres Señor Santo eres tú, quiero ser como tú Te alabamos Señor Te estoy esperando Señor, te estoy esperando Algunos detienen Jesús por tardanza Pero tu pueblo que es tu novia fiel a ti te espera Un día prometiste Señor, regresa pronto Te estoy esperando Señor, me estás avisando Tante señales de tu regreso Dios, bien por tu iglesia Porque si vienes hoy, debo saber que soy Salvo comprado soy, es por tu sangre Porque si vienes hoy, debo saber que soy Salvo comprado soy, es por tu sangre Te estoy esperando Señor, me estás avisando Y te alabamos Señor, me estás avisando Aleluya Y un saludo para mi hermano Juan de Dios Porque si vienes hoy, debo saber que soy Salvo comprado soy, es por tu sangre Porque si vienes hoy, debo saber que soy Salvo comprado soy, es por tu sangre Y un saludo para mi hermano Juan de Dios Y un saludo para mi hermano Juan de Dios Y un saludo para mi hermano Juan de Dios Porque si vienes hoy, debo saber que soy Porque si vienes hoy, debo saber que soy Salvo comprado soy, es por tu sangre Porque si vienes hoy, debo saber que soy Salvo comprado soy, es por tu sangre 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 De cambiar tu vida en totalidad Sube, conoce a Cristo Él que da la vida, Él murió por ti En Él nos alegraremos y cantaremos Ven a adorar Sube, conoce a Cristo Él que da la vida, Él murió por ti En Él nos alegraremos y cantaremos Ven a adorar Vamos a adorar, adorar Cantando alegres a Dios Vamos a cantar, a cantar Todos juntos en una voz Vamos a adorar, adorar Aquel que nos redimió Vamos a cantar, a cantar Juntos con Armagedón Vamos a adorar, adorar Cantando alegres a Dios Vamos a cantar, a cantar Todos juntos en una voz Vamos a adorar, adorar Aquel que nos redimió Vamos a cantar, a cantar Juntos con Armagedón Vamos a cantar, a cantar A cantar, a cantar A cantar, a cantar En Él, nos alegraremos En Él nos alegraremos Y cantaremos Y cantaremos Ven a adorar Ven a adorar Vamos a adorar, adorar Cantando alegres a Dios Vamos a cantar, a cantar Todos juntos en una voz Vamos a adorar, a adorar Aquel que nos reunió Vamos a cantar, a cantar Juntos con Armaquedón A cantar, a cantar Y de nuevo, para ti Relación de Cristo Vamos a ver lo que dice la gente Que no conoce a mi Señor Que se la pasa al mundo diciendo Que no existe ningún Dios Vamos a ver lo que dice la gente Que no conoce a mi Jesús Y en la cruz te derramo su sangre Para darnos salvación Me gustaría que vengas A conocer a Cristo Para que te arrepientas Y sea tu fiel amigo Me gustaría que vengas A conocer a Cristo Para que te arrepientas Y sea tu fiel amigo Conoce a Cristo Conoce a mi Cristo Conoce 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 al Señor Conoce Conoce a Jesús Conoce Conoce su amor Conoce, conoce a mi Cristo Conoce, conoce al Señor Conoce, conoce a Jesús Conoce, conoce a su amor Conoce, conoce a mi Cristo Conoce, conoce al Señor Conoce, conoce a Jesús Conoce, conoce su amor Conoce, conoce a mi Cristo Conoce, conoce al Señor Conocer, conocer a Jesús, conocer, conocer su amor Por habernos elegido, mi Dios gracias te daré Con este alegre sentido, del grupo Jehová Yire Nunca podremos pagar, ni con plata ni con oro Siempre queremos cantar, Señor te quiero y te adoro Dios bendiga a mi pastor, a mis hermanos y hermanas Que han demostrado su amor, orando noche y mañana Amadas congregaciones, al lado de su ministro Gracias por sus oraciones, siempre adelante con Cristo Yo valiré, yo valiré, las banderas levantaré Yo valiré, yo valiré, a donde vayas contigo iré Yo valiré, yo valiré, quizadas yo seguiré Si vienen luchas, si vienen pruebas, entre tu nombre yo venceré Y gózate, hermano Mack Y por supuesto, mi amado pastor, Dan Roberto Cruz Con favor, a Cristo Yo valiré, yo valiré, las banderas levantaré Yo valiré, yo valiré, a donde vayas contigo iré Yo valiré, yo valiré, quizadas yo seguiré Si vienen luchas, si vienen pruebas, entre tu nombre yo venceré Música Yo valiré, yo valiré, yo valiré, a donde vayas contigo iré Yo valiré, yo valiré, quizadas yo seguiré Si vienen luchas, si vienen pruebas, entre tu nombre yo venceré Música 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 Deja que te toque el Señor Deja que te toque Jesús Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor Se siente, se siente, se siente, se siente la mano de Dios Se siente, se siente, se siente la mano de mi Jesús Música Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor Se siente, se siente, se siente la mano de Dios Se siente, se siente, se siente la mano de mi Jesús Música Se siente, se siente, se siente la mano de Dios Se siente, se siente, se siente la mano de mi Jesús Música 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 Se siente, se siente, se siente, se siente la mano de Dios Música 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 Venimos con alegría, le damos gracias a Dios Música 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 Levántate mi hermano y vete conmigo a cantar, con este nuevo ritmo con Jesús Música 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 Escúchame, canso papá Cuando llegue el día en que Cristo venga Será su venida, si no te arrepientes Pues querido hermano, mi amigo Hay que prepararse, te digo Para que en su día estemos juntos e irnos con él Cuando llegue el día en que Cristo venga Será su venida, si no te arrepientes Pues querido hermano, mi amigo Hay que prepararse, te digo Para que en su día estemos juntos e irnos con él Cuando llegue el día en que Cristo venga Será su venida, si no te arrepientes Pues querido hermano, mi amigo Hay que prepararse, te digo Para que en su día estemos juntos e irnos con él El Señor Jesucristo nos llevará Más allá del cielo ¿Dónde? Más allá del cielo, pero ¿dónde? Más allá del cielo El Señor Jesucristo nos llevará Más allá del cielo, ¿dónde? Más allá del cielo, pero ¿dónde? Más allá del cielo Es una morada que Jesucristo va a preparar Para que tú vivas con tu familia pero muy feliz Y cuando estemos con el Señor más allá del cielo Estaremos juntos y un galardo de Él recibiremos Es una morada que Jesucristo va a preparar Para que tú vivas con tu familia pero muy feliz Y cuando estemos con el Señor más allá del cielo Estaremos juntos y un galardo de Él recibiremos El Señor Jesucristo nos llevará Más allá del cielo, ¿dónde? Más allá del cielo, pero ¿dónde? Más allá del cielo, pero ¿dónde? Más allá del cielo El Señor Jesucristo nos llevará Más allá del cielo, ¿dónde? Más allá del cielo, pero ¿dónde? Más allá del cielo En su amor a que Jesucristo va a preparar Para que tú vivas con tu familia pero muy feliz Y cuando estemos con el Señor más allá del cielo Estaremos juntos y para lo que Él recibiremos Y aquí nos vemos mi Señor Más allá del cielo Música Recibe una bendición de parte de mi Señor Regálale el corazón, regálale hoy tu amor Recibe una bendición y déjalo entrar en ti Serás ahora muy feliz y canta conmigo así Música Música Recibe una bendición de parte de mi Señor Regálale el corazón, regálale hoy tu amor Recibe una bendición y déjalo entrar en ti Serás ahora muy feliz y canta conmigo así Bendición, bendición Declara ahora en tu vida hoy Bendición, bendición Si ya la tienes la gloria a Dios Bendición, bendición Declara ahora en tu vida hoy Bendición, bendición Si ya la tienes la gloria a Dios Goza, Daniel Cruz Goza, Daniel Cruz Goza, Daniel Cruz Goza, Daniel Cruz Recibe una bendición de parte de mi Señor Regálale el corazón, regálale hoy tu amor Recibe una bendición y déjalo entrar en ti Serás ahora muy feliz y canta conmigo así Bendición, bendición Declara ahora en tu vida hoy Bendición, bendición Si ya la tienes la gloria a Dios Bendición, bendición Declara ahora en tu vida hoy Bendición, bendición Si ya la tienes la gloria a Dios Bendición, bendición Bendición, bendición Declara ahora en tu vida hoy Bendición, bendición Si ya la tienes la gloria a Dios Bendición, bendición Declara ahora en tu vida hoy Bendición, bendición Si ya la tienes la gloria a Dios Bendición, bendición 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 De la gloria, príncipe de paz ideal Que alabamos con trompetas, que eres rey celestial Raba el mar y todas las aguas, el mundo y lo que en él está Y las congas te alaban, visiéndote de majestad Tú eres rey de la gloria, príncipe de paz ideal Que alabamos con trompetas, que eres rey celestial Raba el mar y todas las aguas, el mundo y lo que en él está Y las congas te alaban, visiéndote de majestad Cristo, tú eres mi señor Cristo, la gloria de Dios Cristo, el hombre perfecto que murió y resucitó Cristo, tú eres mi señor Cristo, la gloria de Dios Cristo, el hombre perfecto que murió y resucitó Sin la gloria, tristiana Cosas de mi hermano, verdad Un salón especial a nuestra amada iglesia Bautiza de tu señor integral Suena sabroso ese sax, mi hermano Cali ¡Gracias! 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 Y de nuevo Revelación De Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! Hay una patria celestial Donde yo quiero hoy morar Con Jesucristo el Señor El que me dio la libertad ¡Gracias! Hay una patria celestial Donde yo quiero hoy morar Con Jesucristo el Señor El que me dio la libertad ¡Gracias! 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 Tanto con gozo a mi rey El que su vida vio por mi Para librarme del pecado, para hacerme hoy feliz Canto con gozo a mi rey, el que su vida dio por mí Para librarme del pecado, para hacerme hoy feliz Canto para Cristo, canto para él, canto para Cristo Porque es el único rey Y a gozar, con el misterio musical, tradición de Cristo Canto para Cristo, canto para él Canto para Cristo, porque es el único rey Canto para Cristo, canto para Cristo Canto para Cristo, canto para Cristo Oye hermano, lo que te voy a decir Te quiero platicar lo que en el mundo yo viví, yo me sentía Seré el señor de mi vivir hasta que un día Ya cansado de mi vivir, al ser mis ojos a los cielos Y le dije al señor que me ayudara Que no quería vivir así Ya cansado de un juego Por dentro ¡Caigo! Listo, Listo, Listo Oye hermano, lo que te voy a decir Te quiero platicar lo que en el mundo yo viví, yo me sentía Seré el señor de mi vivir hasta que un día Ya cansado de mi vivir, al ser mis ojos a los cielos Y le dije al señor que me ayudara Ya no quería vivir así Escucha lo que en el mundo yo viví, al ser mis ojos a los cielos Yo lo que te quiero, yo contaría yo pensaba que a Dios no le interesaba Pero ahora Jesús Cristo me encontró la realidad Yo lo que en el mundo yo viví, al ser mis ojos a los cielos a los cielos, y el Señor es el primer Es por eso que te digo, es por eso que te digo que tú aceptes a Jesús Para que aceptes el mensaje, para que aceptes el mensaje que te trae la salvación aquí Gracias por ver el video